Hola, hoy vamos a dar unas pautas, unos pequeños consejos a la hora de elegir una gafa de acetato. Es decir, una gafa de las que tienen todo lleno de pasta, la típica gafa así de pasta. Entonces os voy a dar unas pequeñas nociones en qué es lo que yo me fijo o es lo que yo busco, tanto cuando compramos nosotros o elegimos nuestras monturas de acetato, como cuando alguien que está en nuestra consulta y quiere hacerse una gafa, pues les aconsejamos o me fijo yo en qué es lo que le puede ir mejor, en qué puede adaptarse mejor esa gafa, qué pequeñas cosas me fijo en una persona y en una gafa para que la copa sea perfecta, ¿vale? Bueno, primero hablar de que voy a hablar de gafas de acetato, es decir, gafas fabricadas en materiales orgánicos, que son unas placas de acetato, y que se hace la gafa completa con la placa, no gafas de plástico. Os recuerdo que alguna vez ya hemos hablado de este tema, gafas de acetato son aquellas que se forman de estas cosas, es decir, de estas placas, ¿vale? Algodones, celulosa, pues todo mezclado con colores para hacer unas placas enormes y que de estas placas salga una gafa, es decir, una gafa sale de esto. Esto es flexible, ¿vale? O sea, es rígido, pero tiene un nivel de flexibilidad, es orgánico, es decir, esto no es derivado del petróleo como los plásticos, y los plásticos son mucho más rígidos, se fabrican con material inyectado dentro de un molde, se inyecta todo lo que es la forma de la gafa en el molde, y sale pues una gafa que es también con una forma parecida a esta, pero con un material menos flexible, más duro, que en el tiempo se degrada y también es más inestable. A mí personalmente me gusta trabajar con gafas de esa calidad, ¿vale? Bueno, vamos a hablar que a la hora de elegir una gafa, cuando yo me fijo en alguien que se pone una gafa, evidentemente la anchura de la gafa que sea la correcta. No tenemos que vernos una gafa que nos apriete. Una gafa que ya aquí nos aprieta es una gafa que a largo plazo va a abrirse y va a ser muy incómoda. También es importante fijarse en una gafa de acetato, la largura de la varilla, ¿vale? Una gafa cuando la colocamos tiene que quedar bien atrás, no puede quedar esto que no llegue a cerrar, ¿eh? A veces vienen muy largas las varillas para luego, calentando nosotros, ajustarlo a cada uno, ¿vale? Bueno, más cosas que me fijo yo en... Bueno, es importante, ¿eh? O sea, que la largura de atrás y la anchura sea cómoda. Y, e incluso la anchura de nariz, que también cada gafa tiene una anchura diferente, que encaje muy bien. Es decir, que tú te veas que esa gafa, pues no queda la gafa alta, ni queda la gafa baja, y que encaja muy bien. O sea, que esta anchura de nariz es como la tuya y que no tienes que estar forzando, no te va a apretar. Ahora, tened en cuenta que una gafa, esto es una medida de fabricación. O sea, hay gafas que tienen anchuras mayores o menores que pueden ser más cómodas o más incómodas, ¿vale? Entonces, básico, anchura de la gafa, que no sea una gafa amplia, que encaje bien en lo que es mi forma de cara. La largura de la varilla, que sea una largura de varilla correcta, que no me quede ni antes ni muy larga, que me la dejen ajustadita. Y luego, la anchura de nariz, que sea cómoda. Muy bien. Más cosas que yo le pido o que yo me fijo cuando alguien elige una gafa. Bueno, a mí me gusta que tenga un grosor de placa acetato. Pues como hay variable, ¿vale? Tenemos grosores, pues como son estos, que son aproximadamente unos 4 milímetros, ¿vale? No tengo ninguna más fina. Pero tienes también grosores muy grandes, como esta, que son de 8 milímetros, ¿vale? Pues cuanto más gruesa es una gafa, más marcada es, más pesa. Entonces, tienes que tener claro qué es lo que te gusta. Si te gusta una gafa muy marcada o menos marcada. Una gafa muy marcada, más peso. Si a alguien le molesta mucho una gafa y le suele pesar mucho la gafa, tiene que buscar una gafa aligerada. Opciones que hacen los fabricantes. Fabricantes que hacen gafas muy gruesas, ¿vale? Muy gruesas, tanto de frontal como de la varilla, ¿vale? 8 milímetros, 4 milímetros, rebajan esta parte interior. O sea, esta materia de aquí, son gafas hechas a mano. Creo que se puede llegar a ver cómo hay un rebaje justo aquí. Todo eso está rebajado, ¿vale? Para que no sea tan grueso y te ponga tanto peso. Y luego, algo que me gusta de una gafa bien hecha. O sea, esto es algo que se tiene que fijar quien le guste la gafa muy marcada. Las gafas de calidad están equilibradas. Es decir, de ahora mismo el punto de equilibrio de esta gafa, lo veis ahí, el punto de equilibrio, ¿vale? De donde están mis dedos, para atrás y para adelante, tienen el mismo peso. Es decir, desde aquí hacia adelante, como desde aquí hacia atrás, tiene el mismo peso. Está muy equilibrado. Quiere decir que es una gafa que no todo el peso está en el frontal. También tiene un poquito de peso atrás, como para que esto esté equilibrado, para que esto sea más cómodo. Aquí está más denso. Interesante, ¿eh? A la hora de buscar una gafa gruesa, hay que fijarse también en eso. Luego también me fijo mucho en una gafa de acetato que tiene el borde pulido. O sea, el borde que no lo tiene, este por ejemplo, el borde está levemente pulido, ¿vale? Recto y un poco pulido. El que tiene el borde pulido, al ser más fácil, no es lo mismo encajar en una esquina que en algo que está redondeado. Al encajar algo que está como más redondeado, es muchísimo más cómoda. Cuando alguien quiera comprar una gafa que tenga todos los bordecitos pulidos a la hora de colocar, nota que prácticamente no la aprieta. Una gafa con esquinas, o sea, con la parte nasal sin pulir mucho o incluso los cantos, es una gafa que roza, que asienta, que pesa. Es una gafa bastante más incómoda. Bueno, más cosas que me fijo yo a la hora de que una gafa de pasta, pues me guste, esté cómodo y encima sea una gafa de calidad. Y que si tiene un precio X, porque muchas veces el pagar un precio por llevar un nombre y apellidos de una marca en una gafa, cada uno es libre de hacerlo. Pero yo a las gafas les exijo siempre que si tienen un precio me den algo. O sea, me den una calidad, un material, una hechura, unos combinados de colores, unas terminaciones pulidas e incluso esto. Mira, fijaos. Esta gafa, por ejemplo, justo en la esquinita que es donde está unido el frontal con la varilla, lleva un metalito. ¿Veis ahí el metal? Un metal de protección. No sé si se puede ver bien en el vídeo. Entonces, ahí lo colocamos y encaja perfectamente y no hay ningún roce, ni se va a degradar esto y se va a abrir esta varilla. Está muy fijo. Luego, además, las gafas de calidad, o sea, las gafas que son de buenos materiales y flexibles, no necesitan tener que meter aquí un flex. El típico flex que abrís la montura para que encaje mejor y sea menos apretada, ese flex en gafas de calidad no existe porque ya de por sí ellas tienen un nivel de flexibilidad. Y recordad, el flex es la zona donde más fácilmente se puede romper una gafa. Es la zona más débil. O sea, una gafa la ponemos y la quitamos mucho. Si esta gafa, al quitarla ese flex, tiene un movimiento, pues es más fácil que se rompa en esa parte que en otra. Entonces, muchos fabricantes, pero muchos, muchas marcas, al final a una gafa que tenga un precio hay que exigirle algo. Hay que exigirle algo. O sea, no puedes pagar un nombre y un apellidos. Genial. Si la gafa de ese nombre y apellidos está fabricada en petróleo, en plástico, inyectado, ya sabes que llevas algo que se puede deformar, que en el tiempo va a envejecer de otra forma, que va a ajustar peor. O buscar un equilibrio entre una buena calidad de gafa, que es para lo que queremos, para ir viendo mejor, que la gafa es para mejorar la vida de las personas, no solamente para hacer más guapo o más feo. Buscar una hechura correcta, buscar una montura pulida, que tenga unas características de calidad que nos vaya a durar tiempo, que vayamos a estar cómodos. O sea, buscarle cosas a la gafa. A mí me gusta que todas mis gafas tengan algo para que yo, el precio que vendo por ellas, me quede satisfecho de que mis pacientes lo van a llevar a gusto y que no van a tener ningún problema. ¿Vale? Elegir gafas de pasta es también tener fin. Yo una gafa de pasta, mis gafas de pasta, yo me las pongo y digo, me encanta, me encaja bien atrás, frontal, me veo bien, me gusta el color, adelante. O sea, y sí que creo que los profesionales tienen que ser escuchados. O sea, hoy en día el gusto de cada paciente es genial, pero también hace caso a los profesionales que quieren lo mejor para vosotros. ¿De acuerdo? Bueno, gracias por llegar hasta aquí. Si nos quieres seguir en nuestro canal de YouTube y nos sigues, pues estaremos encantados si te suscribes a nuestro canal. Y si tenéis alguna duda, cualquier cosa que queráis proponer, o bien os escribís un comentario debajo o nos mandáis un correo. ¿De acuerdo? Gracias a todos. Adiós.